La novena cumbre del Grupo de los BRICS concluyó en China con la adopción de la Declaración de Xiamen, la cual reafirma el espíritu de los países del bloque de apertura, inclusividad y cooperación en beneficio mutuo y proyecta un nuevo plan para fortalecer la asociación entre ellos. Los líderes del Grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica alcanzaron un amplio consenso sobre la situación internacional, la gobernación global y la cooperación al interior del mecanismo, destacó el presidente chino, Xi Jinping, a clausurar el encuentro de tres días en Xiamen, sureste de China. Las cinco principales economías emergentes del mundo coincidieron en trabajar juntos para mejorar la gobernanza de la economía global a fin de fomentar un orden internacional más justo y equitativo. El Grupo de los BRICS acordó oponerse al proteccionismo y pidió una amplia reforma de la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad para aumentar la representatividad de los países en desarrollo. China, la segunda mayor economía del mundo y que fungió como anfitrión de la cumbre, desea que los BRICS jueguen un papel más importante en la agenda internacional. Durante la cumbre, China también organizó el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, en el que los líderes de México, Egipto, Tailandia, Tayikistán y Guinea acordaron acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de promover el progreso común de todos los países. Notimex.